Hola gente bienvenidos a No Sabamos Nada de Yo Soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis no sé qué tanto vaya que analizar en este Season Reel de Miss Marvel la nueva serie que para muchos va a introducir un personaje completamente nuevo al universo cinemático de Marvel si es como los otros Season Reels que hemos visto el día de hoy es más un detrás de cámaras de pronto veamos algunas cosas pero no creo que vaya a ser como un teaser o un trailer ni siquiera como tal en donde nos llevemos como una buena imagen de lo que puede llegar a ser la serie o que veamos momentos impresionantes o determinantes pero digamos que de por sí ver qué es lo que está sucediendo con Miss Marvel es ya lo suficientemente interesante ya hemos visto algunas imágenes que se han filtrado de la producción de la serie en donde la vemos a ella como con una especie de disfraz de Capitana Marvel y hay que tener en cuenta como quién es Miss Marvel como tal que es Kamala Khan es una de las primeras y no la primera si no estoy mal superhéroe musulmana que existió que viene existiendo desde hace unos años y comienza ella como una gran fanática sobre todo de Capitana Marvel o sea como de los superhéroes en términos generales pero Capitana Marvel es como su gran ídolo y tenemos que ella inicialmente varias pues o sea creo que es lo que se van a ir aquí en la serie su primera versión del traje va a ser como un gran homenaje a eso de la Capitana Marvel antes como de lograr su propio traje original y bueno como sus propias cosas pero entonces es un personaje bastante interesante es un personaje que le ha gustado mucho a muchas personas y verlo como aquí también es bastante interesante pero bueno ya vamos a hablar de eso veamos que nos ofrece este Cecil Reel de Miss Marvel Miss Marvel is a new kind of superhero but at the core of all of it her story is so universal Miss Marvel is one of the newer characters in the Marvel comics and when one comes in that grabs the world's imagination like this the questions are when are we going to bring Miss Marvel to the screen when Miss Marvel first came out we had such an incredible reaction it was so incredibly popular because everybody could see themselves in her I never saw a young teenager of color specifically a Pakistani in a comic book are you kidding promise you'd be cool I am cool the casting process was vast when we discovered Iman we knew that she was Kamala Khan it was unanimous decision yeah I can't comprehend this right now and then of course we've got a really incredible team of directors Bilal Falah, Adel Al-Arabi, Meera Menin and Sharmino Baj Noi and all of them are taking the material and elevating it so human it's about a teenager figuring out who she is and about relationships family and friendship is at the heart of the MCU canon that's what's so exciting about the story that we're bringing is that we're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU ok 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 me gusta el logo me gusta mucho como la apariencia del logo y como todas estas estos visos cristalinos violetas detrás y todo esto me gusta me gusta bastante y efectivamente como que no nos muestra mucho realmente y aquí vemos ese traje que la vemos a ella en esta utilizando en estas fotos que se filtraron de la producción en donde es como con todo vamos a hacerle el homenaje claro a la Capitana Marvel que es mi ídolo que de hecho la vemos aquí con un póster de ella y vemos que tiene como muchas cosas y sí, todos son como póster de Capitana Marvel, es como una súper hiper mega fan de ella y pues Kamala Khan es un personaje que como dicen aquí es bastante nuevo en términos generales en lo que tiene que ver con el universo de los cómics y es un personaje que como muchos en los últimos años ha surgido a partir de la necesidad de incluir personajes diferentes incluir personajes de otras etnias, entonces Kamala Khan viene a representar a una gran población migrante en Estados Unidos que son migrantes de países musulmanes, entonces ella es de familia pakistaní y es una americana de primera generación, si no estoy mal es que le llaman, o sea ella y sus hermanos nacieron en Estados Unidos pero sus padres vienen de Pakistán, son musulmanes entonces digamos que para ese pedazo de la comunidad fue muy importante tener una super heroína que los representara y ver como esas historias y esas cosas de su cotidianidad se veían representadas dentro de los cómics y Kamala Khan a pesar de que es un personaje bastante nuevo ha tenido mucha, 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 mucha aceptación y sabíamos que iba a ser importante y digamos que ahorita las películas y bueno ahora las series de Marvel en Disney Plus marcan la pauta de lo que está sucediendo en los cómics, en los videojuegos y en las otras partes que pues hasta cierto punto es muy triste porque debería ser al contrario los cómics debería ser de donde parte todo esto y las historias, bueno igual están adaptando todavía muchas historias muy grandes de los cómics pero también ha habido muchas modificaciones a esos personajes a partir de lo que se ha vuelto popular en las películas por ejemplo los cambios que se han hecho con Iron Man o la popularidad de Iron Man viene completamente de las películas y bueno podríamos hablar mucho de ese otro tema pero entonces ya sabiendo cuáles son los planes, sabiendo que iban a ser una serie de Miss Marvel sabiendo que tenían que darle más importancia en los cómics ella ha tenido también como una importancia creciente ha sido la líder de los Young Avengers, de los Avengers jóvenes también ahorita la vimos como un personaje muy importante dentro de lo que fue el videojuego de los Avengers que honestamente no he tenido la oportunidad de jugar pero sé que la representaron y que es como un personaje muy importante dentro de ese juego en donde efectivamente veíamos un poco de ese desarrollo del personaje como inicialmente una super fan de lo que son los superhéroes para luego ser una super heroína como en su propio estilo y en su propia forma los poderes de ella son bastante interesantes es como una mezcla ahí entre Plastic Man con Mister Elástico con cosas así, los miembros de ella pueden crecer y también es como elástico bueno hay un montón de vienes ahí, no sé exactamente cómo vayan a representar sus poderes acá o cuáles vayan a ser los poderes, si no estoy mal ella es mutante, no mentiras, la pusieron como una inhumana en medio de todas estas cosas y en medio de los cómics tratando de quitarle importancia a los X-Men ya que Marvel y Disney no podían utilizar a los X-Men todavía dentro de sus películas pero tenían planes para los inhumanos entonces lo que quisieron hacer fue darle mucha más importancia y metieron a muchos personajes que terminaron siendo inhumanos y hasta donde recuerdo hasta donde recuerdo creo que Kamala Khan terminaba siendo una inhumana aunque finalmente pues los inhumanos y los mutantes en muchos sentidos vienen siendo como lo mismo prácticamente pero entonces vemos que aquí están haciendo como un trabajo muy fuerte para mantener el equipo creativo y el equipo detrás de cámara también como muy por ese lado como de personas de descendencia musulmana o de descendencia como de sus países de el oriente medio y bueno como todas esas cosas pero digamos que tenemos todo como va a ser el tono de la serie esta va a ser una serie que va a ser creo yo mucho más adolescente en muchos sentidos lo que creo que de pronto puede afectar a ciertas personas a las que les puede puede crear una barrera entre ciertas personas a las que tal vez no les gustan esas series más más adolescentezcas podríamos decirlo pero entonces vamos a tener como cosas de romance cosas de problemas con la familia conocerse encontrarse a ella misma como que es lo que va a ser con esos poderes que está descubriendo como va a ser una super heroína no va a ser una super heroína pero pues esto entra a jugar como dentro de la nueva generación que va a ir después porque pues con Endgame y todas estas cosas se cerraron muchas cosas ya no tenemos a Tony ya no tenemos al Capitán América Hulk probablemente va a estar como retirado entonces tenemos a She-Hulk que va a entrar a ser parte de este universo también dentro de una serie pero de lo cual hasta donde sé no mostraron nada he estado como muy concentrado en hacer estas cosas entonces no he revisado como la información adicional no sé qué información habrán dado de She-Hulk pero entonces están los nuevos Avengers de alguna manera que tenemos que introducir la nueva generación donde Kamala Khan es super importante están como poniendo en marcha todas las cosas para los jóvenes Avengers tenemos también a Kate Bishop en la serie de Hawkeye que honestamente en medio de todas estas cosas tan maravillosas que nos han mostrado el día de hoy estoy un poco decepcionado con que no nos hayan mostrado ningún material audiovisual de Hawkeye teniendo en cuenta que ya llevan unas buenas semanitas bueno como una o dos semanas en producción y por ejemplo cuando presentaron el primer material de Guardianes de la Galaxia llevaban como una semana y media de producción y lo primero que grabaron fue material para poder mostrar y tenemos que ya hay fotos por toda la internet ya hay videos por toda la internet de la producción de Hawkeye con Hailey Steinfeld como Kate Bishop que a eso iba Kate Bishop también es un personaje importante como dentro de los jóvenes Avengers que a veces es como una especie de mentor para todos a veces es parte de los jóvenes Avengers bueno digamos que tiene un papel variante ahí pero me parece un casting increíble o sea Hailey Steinfeld como Kate Bishop me parece un casting perfecto en todos los sentidos y me gustaría que nos hubieran mostrado algo por el estilo pero bueno tampoco es que me dije tanto porque lo que hemos visto es el momento de WandaVision de Loki de Falcon and the Winter Soldier me parece super genial y ahorita nos falta What If que también es creo que pinta muy interesante esta serie animada pero entonces me intriga me intriga digamos que en medio de todo no sé la estética la estética es la que parece menos cinemática o como están manejando la cinematografía parece ser la menos cinemática e incluso algo en el el frame rate parece algo menos de cine y algo más de televisión o sea dentro de las series que hemos visto y los materiales que hemos visto esto parece realmente una serie de televisión es la que parece más como pertenecer a esa esquina y no tanto a lo que es el universo del cine que digamos muchas de esas otras series que hemos visto incluso aquí vemos alguito de bueno pero esto no es material de WandaVision esto es material de las películas de los Avengers como tal pero entonces lo que hemos visto de las otras series uno se podría imaginar ver estas los capítulos de estas series en un cine como por ejemplo sucedió con los primeros dos episodios de los inhumanos que los presentaron en cines y uno podía verlos en las salas IMAX y todas estas cosas pero esto esto si parece más una producción de televisión como tal entonces hay que ver cómo van a manejar todas estas cosas y cómo van a traducirse después los personajes porque aquí la gente tiene que involucrarse mucho con Miss Marvel como para luego querer verla lo suficiente en una película como para que quieran ver los jóvenes Avengers o lo que sea que estén planeando con ella entonces digamos que por ese lado habrá que ver digamos que desde esa parte estética desde esa parte como del manejo de la imagen como tal es la que menos me convence de todo lo que hemos visto hasta el momento pero igual estoy abierto a que nos muestren más esto simplemente es un detrás de cámaras realmente o sea como que no nos estamos llevando un reflejo real de lo que puede llegar a ser la serie entonces habrá que esperar a que nos muestren más con respecto a esto pero pues por el momento se ve lo suficientemente interesante digamos que es un abre bocas como para las personas que no tienen ni idea de quién es Miss Marvel que no tienen ni idea de pronto que viene esta serie entonces sí por el momento igual creo que no tengo nada más que decir al respecto les pido que por favor abajo en los comentarios me dejen todas sus opiniones con respecto a este material que ven de Miss Marvel les gustan los cómics les gusta el personaje qué opinan de Kamala Khan cómo creen que puede entrar a jugar dentro de todo este universo creen que nos están dirigiendo hacia lo que son los jóvenes Avengers cuál creen que va a ser la siguiente generación porque además creo que confirmaron Ironheart creo que confirmaron sí me pareció leer que confirmaron Ironheart lo cual sería aún más confirmación de esto que Ironheart es Riri Williams que es una chica súper hiper mega inteligente que por medio de ingeniería reversa logra descifrar la tecnología de Tony Stark y se convierte en una Ironman ella misma se hace su propia armadura y se convierte en Ironheart finalmente entonces eso podría ser también no sé hay muchas cosas muy interesantes que van a suceder en Marvel así como con Star Wars voy a empaparme de todo lo que sucedió el día de hoy voy a terminar de leer todas estas cosas ahorita vamos a ver el trailer bueno el avance de What If y en medio del fin de semana pueden esperar un video haciendo como compilación de todo lo que sucedió con Star Wars y todas las noticias de Marvel también déjenme saber todo abajo en los comentarios muchísimas gracias por ver este video denle like compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al que no son nuevos si ya están suscritos denle clic a la campanita para activar las notificaciones así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de también pueden seguirme en las redes sociales que ven aquí abajo o que encuentran abajo en la descripción del video aquí pueden suscribirse al canal y aquí pueden ver más videos yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego